... Hacia las 9 de la noche y acompañado de toda la cúpula militar, llegó a Cali el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, por orden presidencial, despachará desde Cali, epicentro de los atentados de las FARC en los últimos días. Hemos llegado aquí con todo el alto mando militar y policial, a la ciudad de Cali, como indicó el señor presidente, aquí vamos a estar acompañando a la ciudadanía, dándole confianza, diciéndole a la ciudadanía que aquí estamos, con todo el interés de trabajar y de tomar todas las decisiones que sean necesarias para afrontar esta evidente actividad terrorista de ese grupo de las FARC, que lo único que hace es atentar contra el pueblo colombiano, contra los intereses de los más pobres, de los más necesitados, de una manera que no tiene ninguna explicación y sobre todo no tiene ninguna justificación. El ministro condenó las acciones de las FARC contra la población civil y la fuerza pública, que durante los últimos días ha perpetrado las FARC en el norte del Cauca y el sur y centro del Valle. Y sobre todo analizando cómo seguir afectando a esos terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. También se refirió al atentado con una motocicleta bomba en el Tambo, Cauca. Así fue, uno más de esos actos, un acto de barbarie. Como bien se sabe, para un acto de terrorismo de ese estilo no se necesita sino un individuo que normalmente está de civil, mezclado entre la población. Van y dejan un artefacto a ver a quién afectan. Ahí murió un héroe de la Policía Nacional. Y bueno, ese es el tipo de cosas que no podemos entender, no podemos aceptar y por ello vamos a seguir trabajando aquí para ver cómo empezamos a afectar a estos terroristas que lo que vienen haciendo, entre otras cosas, es protegiendo su corredor de narcotráfico, que es lo único que les interesa. A ellos no les interesa el pueblo, les interesa la droga, les interesa es lucrarse a través de esa actividad. El ministro y la cúpula militar sostuvieron un consejo de seguridad hasta altas horas de la noche.